¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo vídeo de RGB Play y en esta ocasión estaremos viendo cómo cambiar el nombre a nuestro canal de YouTube si ustedes tienen un nombre por defecto, por ejemplo el nombre del correo con el cual crearon la cuenta vamos a cambiarlo por el nombre personalizado, el que ustedes quieran vamos a ver estos sencillos pasos, fácil y rápido si les sirve no olviden dejar su me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún vídeo bien señores, una vez hayan ingresado a su canal, por supuesto logueados con su cuenta les aparecerá aquí su nombre o el nombre que tengan de su canal y nos vamos a ir donde dice tu canal damos clic allí y les aparecerá esta pantallita donde es la personalización de la portada bueno, en fin, se pueden hacer varias cositas aquí pero lo importante para cambiar el nombre es que nos vayamos a la imagen de nuestro perfil aquí donde está esta camarita vamos a darle clic y aquí ya podremos cambiar nuestro nombre esperamos un rato que cargue ya que mi internet es muy lento y aquí tienen las diferentes imágenes que se han utilizado en el canal nosotros nos vamos a ir a donde dice información básica en información básica ya aparece aquí el nombre y la descripción del canal vamos a dar clic en donde está el lápiz y ya podremos cambiar aquí por ejemplo el nombre a mi anterior nombre y darle y publicar, por ejemplo, en este caso no lo hago porque como sabrán recién he cambiado este nombre a RGB Play si les ha gustado no olviden suscribirse y activar la campanita un gran abrazo y nos vemos en una próxima ocasión chau 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 Gracias.